A darle la bienvenida y agradecerle a nuestras invitadas que nos acompañan esta tarde. Hoy es una buena tarde para hablar de cosas que nos generan tiempo de pensamiento, para ir evolucionando en algunas conductas o en algunos hábitos. Así que les agradecemos muchísimo a la directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor, Adriana Rovira, que nos acompaña. Nuevamente nos reencontramos en trabajo periodístico. Y a la psicóloga Mónica Yadó. Ambas estuvieron juntas trabajando desde distintas situaciones en un encuentro que se hizo en nuestro país y que las tiene muy satisfechas. Bienvenidas. Gracias. ¿De qué se trató esa convocatoria? Bueno, fue el segundo Seminario Internacional sobre Género y Diversidad Sexual en la Vejez. El primero en Uruguay y el segundo en la región. El año pasado se hizo en Argentina el primero. Y tiene como objetivo ir posicionando una apertura a los temas de vejez y la agenda en materia de toma de decisiones, tanto en lo que hace a las políticas públicas, sino también a lo que hace a la investigación académica, a la producción de conocimiento y también a los actores sociales que también ubiquen estos temas como prioritarios en sus agendas. Y además es fundamental, o es muy importante, muy significativo, que en esa nueva toma de conciencia, en esa ampliación de la agenda, no se vea a los viejos, a los adultos mayores, como cuando expresan una patología, es decir, que se lo vea como personas que tendrán sus condiciones específicas de físicas o de salud, pero que son personas que están en uso de sus facultades y disfrutan también de la vida y la sexualidad, ¿no? Sí, las personas viejas son personas, primero que nada, sujetos de derechos y el Estado uruguayo ha venido dando pasos muy importantes desde hace casi 12 años a nivel de gobierno para justamente identificar a las personas viejas como sujetos de la política social, de las políticas públicas, pero con una perspectiva de derechos humanos. Y esto hace poder incluir también, ubicar a las personas viejas, no solamente como sujetos activos de la sociedad o personas activas para rescatar la dimensión de género y las mujeres, que además son más que los hombres en la vejez, sino también poder ubicar también la necesidad de contemplar y de visualizar temas como la sexualidad, como las, podríamos decir, las diferencias o las desigualdades en materia de género, tanto para hombres como para mujeres, que se presentan en todo el ciclo de vida, pero también en la vejez. Y también visualizar a las personas viejas en lo que es la agenda académica, que esto es muy importante. Nosotros consideramos del Ministerio de Desarrollo Social que hay que construir y hay que definir políticas públicas, pero con información sotera y oportuna sobre la realidad que viven las personas viejas. Bien, conociendo a nuestros mayores, ¿no? Porque tenemos algunas características que son como propias del Uruguay, que capaz que compartimos con otros países, pero que tenemos una pirámide que sabemos que permite llegar a muchas personas a más años, pero lo que queremos es que lleguen con mejor calidad de vida. Y en eso también está el reconocimiento. Estoy haciendo memoria y por lo menos recuerdo tres casos de matrimonios de personas mayores que desestabilizaron a toda la familia, a los hijos y a los nietos. La psicóloga cabecea con picardía y enseguida recordó por lo menos alguno. Pasa, pasa, pasa y mucho. Es que no tienen derecho a casarse. Sí, claro, ahí está justamente, podríamos decir, el despliegue de mitos sobre el derecho a la sexualidad en la vejez, ¿no? Volver a enamorarse, volver a casarse. Justamente en estos números que decía Adriana, predomina la supervivencia de las mujeres a la de los hombres. Por lo tanto, nos encontramos con muchas mujeres viudas. ¿Por qué esas señoras viudas no pueden volver a enamorarse? ¿Por qué los señores viudos no pueden volver a casarse? ¿Por qué no pueden elegir parejas de diferente edad? Y dentro de todo eso, digamos, el seminario también introducía la perspectiva de derecho, el poder pensar la sexualidad en el envejecimiento, pero además también introducía una dimensión que es, digamos, lo más invisible dentro de lo invisible, que es la sexualidad en la diversidad sexual, ¿no? En lesbianas, en homosexuales, en travestis, en transexuales, en pansexuales, ¿no? Digamos, en toda esta heterogeneidad que se abre en este tiempo. Usted va muy adelante. Primero yo quiero que usted diga públicamente que la sexualidad en la tercera edad existe. Que no creo que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, a ver, yo creo que hay justamente una cuestión bien interesante, ¿no? Este, que, digamos, la sexualidad se empieza a estudiar científicamente allá con Master y Johnson, ¿no? Que se animaron a estudiar la sexualidad, que costó mucho romper esas barreras de la ciencia para estudiar algo tan humano, ¿no? Este, y... Que más fue hace muy poco tiempo, en realidad, fue hace poco más de medio siglo, 60 años. Estamos hablando del siglo pasado y, digamos, alrededor de los años 40, 45, estamos, ¿no? La cadena HBO tiene una serial, una, ¿cómo se llama? Es hermosa. Una serie en la que habla de la vida y las peripecias de estos investigadores y los vemos como veíamos a nuestros tíos, o sea, vestidos y el atuendo es de antes de ayer. Exacto. O sea, no estamos hablando de la edad de piedra ni del siglo XVIII. Así que imaginate, si hablando de ciencia estamos hablando de algo bastante contemporáneo, este... Pero por otro lado, es como gracioso, ¿no? Porque los prejuicios van contra toda racionalidad y contra todo sentido común, ¿no? Porque todos sabemos que por sentido común, el sexo forma parte de nuestras vidas, ¿no? Es lo más vital de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué negar la sexualidad en la vejez? ¿No? Nos cuesta aceptarla porque nos cuesta aceptar la vejez, porque le cargamos a la vejez un montón de cuestiones negativas, patológicas, imposibilidades, pero el sexo está ahí como siempre en la vida, ¿no? El deseo no se jubila, el deseo sigue estando y hasta a veces más hermoso, ¿no? Porque tiene la experiencia, tiene la sabiduría, tiene otros elementos más bellos, que lo hacen más bello todavía a ese sexo. Hablando de series, ¿no? Porque viste que estamos en la cuestión de la temporada de series. Yo ahora estaba viendo, y me muero de risa, una serie que no es muy nueva, pero la están dando en Netflix, lamentablemente no es para todo el mundo, solo para los que tienen Netflix, que se llama Hot in Cleveland. Hot in Cleveland son cuatro mujeres y una es una mujer de más de 80, que le da 40.000 vueltas en lo que tiene que ver con sexualidad a todas las demás mujeres, que son alrededor de 35 y 50 años, ¿no? Bueno, vamos a cerrar este bloque, vamos a anotar en un papelito, porque yo no me voy a ir de acá sin un aporte recibido por nuestras invitadas. ¿Qué le parece? ¿Usted la ve? Totalmente, pero tengo que hacer una pausa. No, pero digo, ¿ve la serie? Ah, no, no la veo. No, no, vamos a anotar ya. Déjenos hacer la pausa porque vamos a tomar datos, porque de esto queremos saber y mucho, volvemos en instantes. Gracias.